Salomón Jara informó esta mañana que el corredor interoceánico, el megaproyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, lleva un 67% de avance y entre agosto y septiembre de este año comenzarán las pruebas de trenes, aunque el arranque ya se ha pospuesto en varias ocasiones. Quiero informarles que anteriormente Rafael Marín era el director y responsable de este proyecto, ahora ya es la Marina la responsable de este proyecto y el día de ayer nos comentó que llevaba un avance del 67% de este proyecto. ¿Qué significa? Nos decían que en agosto o septiembre ya empezamos a echar a andar los trenes, ya como una práctica de Salina Cruz a Coatzacoalcos. También se está modernizando lo que es la supercarretera, se están abriendo viaductos y piensan que en septiembre ya deben terminar también estos proyectos.